Varios equipos de fútbol del norte y centro de Europa se encuentran en la Costa del Sol aprovechando la excelente climatología para concentrarse durante el parón invernal de sus ligas. Entre estos equipos se encuentran los ucranianos del Denipro, un club que la pasada temporada saltó a la élite del fútbol europeo al plantarse en la final de la Europa League tras eliminar al Olimpiakos, al Ajax, al Brujas y al Nápoles. Finalmente cayó derrotado en la final de Varsovia por la mínima, dos goles a tres frente al Sevilla. Poco queda ya de aquel equipo tras la marcha de sus estrellas a otros clubes europeos. Ante esta situación afronta la nueva temporada con una plantilla plagada de jóvenes jugadores que sigue dirigiendo Miron Markevich, entre las caras más conocidas el ex azulgrana Dimitro Chigrinski. Después de la final de Varsovia contra el Sevilla, muchos de nuestros jugadores se fueron a otros clubes europeos. Ahora estamos formando un equipo nuevo, lleno de jugadores jóvenes que trabajan para volver a alcanzar ese nivel. El técnico ucraniano considera la Costa del Sol un lugar ideal para las necesidades de su equipo por el clima, las infraestructuras y las instalaciones deportivas. El Ayuntamiento de Estepano homenajeó al conjunto ucraniano entregando una placa de agradecimiento a sus responsables por haber elegido el municipio y más concretamente el Hotel Elba como lugar de concentración. Como el de Dnipro, otros muchos clubes europeos viajan hasta Estepona para entrenar durante el invierno, gracias entre otras cosas al campo de fútbol de Arroyo en Medio, unas instalaciones homologadas por la UEFA que pueden albergar no solo entrenamientos sino también partidos amistosos. Para realizar este campo de fútbol el Ayuntamiento cogió en 2011 las riendas de esta subvención, la supo realizar en tiempo récord ya que había que finalizarla dentro del mismo año 2011 y se tomó la determinación de que había que apoyar a este tipo de deporte y de turismo deportivo para que equipos de otros países y de otros continentes puedan visitar el municipio de Estepona y realizar aquí su estrés de pretemporada. La empresa Fútbol Impact trabaja para estos clubes y les gestiona todo lo relacionado con sus estancias y entrenamientos en la Costa del Sol. Sus responsables han agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Estepona para estas concentraciones que permiten la apertura de hoteles y la creación de empleo en plena temporada baja. Sobre todo hay que agradecer también aquí la colaboración de los hoteles especialmente y también el apoyo institucional, en este caso el Ayuntamiento de Estepona que nos ayuda con todo, la verdad que tenemos ahí una instalación de fútbol en lo que es agro y medio que es excelente, excelente hay que decirlo, ahí se hizo un esfuerzo, se invirtió en dinero que era necesario para aprovechar y para darle cabida y salida a lo que es al turismo deportivo que en invierno nos hace tanta falta porque la verdad que la estacionalidad pues afecta.